El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad del periodo de 1965 a 1990, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, presentó su informe final donde concluyó que en esa época el Estado mexicano instrumentó y operó violencia política de manera sistemática y generalizada, y es responsable de violaciones graves a derechos humanos de la población. En particular, el volumen 2 del informe detalla la violencia política del Estado, en ese entonces con cara de políticos priistas contra disidencias político-partidistas, urbanopopulares, sexogenéricas, religiosas, de periodistas y de personas refugiadas, a quienes reprimió por poner en entredicho su monopolio político y para mantener el control social. De acuerdo con el mecanismo, los agravios cometidos contra militantes y simpatizantes de las disidencias político-partidistas incluía violaciones a derechos humanos con prisión por motivos políticos, algunas veces acompañada de tortura, ejecución extrajudicial y en contextos rurales, masacres y ejecuciones sistemáticas. Los perpetradores fueron personajes de los tres niveles de gobierno, los presidentes que se apoyaban en otras instituciones para las tareas represivas como la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército. Los gobernadores que ejecutaron esta violencia política por medio de integrantes de policías judiciales estatales y a nivel municipal a través del caciquismo. Líderes que pertenecían al PRI o estaban vinculados al partido y tenían a su servicio grupos de pistoleros. Este esquema represivo se vio apuntalado por la impunidad que gozaron los perpetradores. La represión también ocurrió contra movimientos urbano populares, quienes luchaban por una vivienda digna y buscaban alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de vida a través de la organización popular. Pero sus acciones contravenían las proyecciones urbanísticas que representaban intereses económicos para los gobiernos locales y federales, en contubernio con empresarios. En cuanto a las violaciones a los derechos humanos de las disidencias exogenéricas, según el análisis de los comisionados del mecanismo, ocurrieron porque son antagónicas a la versión hegemónica de la sexualidad. Se opone a la heterosexualidad, al machismo, al sexismo y al binarismo, y van contra los estereotipos de género que reproducen instituciones como la familia tradicional, la escuela, la iglesia y el Estado. El informe indica que la represión contra estos grupos se recrudeció porque se asociaba a la homosexualidad como una supuesta corrupción de la juventud y otro factor fue la pandemia de VIH, utilizada para que los asesinatos que se cometieron en contra de esta comunidad, especialmente en contra de las mujeres trans, aumentaran. Los agravios también ocurrieron contra disidencias religiosas, otra vez por desafiar la hegemonía del PRI. De acuerdo con los investigadores, la constitución de una religiosidad diferente fue considerada una oposición al poder de los caciques. ¿Y por qué las personas periodistas fueron reprimidas? Porque de acuerdo con el mecanismo entre 1965 y 1990, ante los ojos del Estado mexicano, ejercer el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa sin ningún mecanismo de control político ponía en entredicho la continuidad del modelo posrevolucionario de partido hegemónico, así como el modelo de desarrollo capitalista sobre el cual se sentó sus bases. Otra vez, represión para mantener el poder, pues esta violencia política tenía objetivos específicos. Silenciar y generar un entorno adverso para ejercer el periodismo con una sensación de riesgo permanente dentro del gremio. Para ello, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. La mayoría de los casos, como sucede hoy en día, quedaron en total impunidad. La paranoia y violencia del PRI llegó a las disidencias de personas extranjeras. De acuerdo con el informe, temeroso de que personas de nacionalidad extranjera se involucraran en la política nacional y ocuparan espacios amplios del territorio, el Estado violó de forma sistemática sus derechos humanos. Fueron considerados como potenciales enemigos del régimen que podría influir a través de sus ideas extranjerizantes o de izquierda. Y a partir de eso, hubo acciones de espionaje, persecución y, en el peor de los casos, violaciones graves cometidas por fuerzas del orden como cercos de hambre, quema de casas y violencia física y psicológica.